Mi nombre es José Daniel Martínez Damasco, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Tabasco y en este caso les haré un tema sobre cálculos de viscosidad y mezcla de gases y líquidos. Sin más que decir, daré una pequeña introducción de lo que van a ir haciendo los temas. En este caso sería fluidos, daré una pequeña introducción sobre el concepto y aparte daré un ejemplo del mismo. También lo que viene siendo fluido, en este caso mencionaré las partes más importantes y las características que contienen. Viscocímetros, en cuanto a viscosímetros también daré una pequeña introducción de lo que viene siendo el tema y los diferentes tipos que existen. También hablaré sobre el tema de fluido nocturiano, en este caso destacando lo más importante de aquello que nos interesa conocer este tema. Al igual forma el de fluido nocturiano, en este caso también hablaré sobre sus puntos fuertes o claves de este tema, así como también flujo turbulento y, perdón, de laminar, flujo laminar. En este caso pues hay mucho que abordar sobre este tema, así que creo que destacaré un poco lo más importante. También, como por último concluyendo, también haré un pequeño ejercicio del mismo para poner a prueba del conocimiento que hemos adquirido a través de esta diapositiva o de este tema. En este tema tenemos lo que es la viscosidad. En este caso, la viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción. La viscosidad corresponde con el concepto informal de espesor. Un ejemplo de ello sería la miel, que tiene mayor viscosidad con el agua, o también podría ser la sangre, que en este caso también tiene mayor viscosidad con el agua. Cabe destacar que también una propiedad física que la caracteriza es que todos los fluidos que mejen de colisiones entre las partículas de fluido se mueven a diferentes velocidades, provocando así una resistencia a su movimiento en este caso. Cabe destacar que también un fluido se mueve forzado por un tubo, las cuales las partículas que componen el fluido se mueven más rápido cerca del eje del tubo, en este caso las más lentas cerca de las paredes. Por lo tanto, es necesario que exista una, puede decirse que una tensión cortante para sobrepasar la resistencia de fricción entre las capas que viene siendo del líquido y del fluido que sigue en movimiento por el tubo. Y también podemos observar lo que viene siendo en la diapositiva una imagen acerca o referente más bien al ejemplo de que voy a mencionar anteriormente. Como segundo subtema tenemos lo que es el fluido. Dice que es una, bueno aquí puse yo mi pequeño concepto acerca de lo que viene siendo un fluido. En este caso se refiere a toda aquella sustancia o cuerpo que tiene la capacidad de generar un fluido. Cuando se le aplica un esfuerzo cortante tiene a deformarse y adaptar la forma del recipiente que lo contiene. Dicho esto podemos decir que es un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción que viene siendo débil. Como puntos claves de su característica podemos decir que carece de rigidez así como también de elasticidad. Como tercer tema tenemos lo que viene siendo el viscosímetro. Nos dice que un viscosímetro o también denominado viscosímetro es un instrumento empleado para medir la viscosidad y algunos otros parámetros de flujo de un fluido. Cabe destacar que esta idea fue nada más y nada más mencionada por el Stagnuton que fue el primero en sugerir una fórmula para medir lo que viene siendo las viscosidades de los fluidos. También cabe destacar que hay tipos de viscosímetros en los cuales yo les menciono lo que es viscosímetros de cilindro coaxiales, anólogos y rotacionales que yo considero los más importantes a mencionar o exponer. En la diapositiva podemos ver una imagen a lo que es referente a los tipos de viscosímetros. Como cuarto subtema tenemos lo que es fluido neutoniano. Es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo, la curva que muestra la relación entre el esfuerzo o si se haya contra su tasa de deformación que viene siendo lineal. Esta idea también fue mencionada por Isaac Newton desde que lo describiera como flujo viscoso. En este tipo de fluido la viscosidad puede considerarse constante tanto en el tiempo y solo depende de la temperatura. Ejemplos de estos pueden ser lo que es el agua, en contraposición al pegamento. Otro ejemplo también sería el aire, la gasolina, el vino y unos que otros aceites minerales. En la diapositiva podemos ver una imagen que viene siendo referente a lo que es el agua, solo que de varios colores para darle más ánimo. Como quinto subtema tenemos lo que es el fluido no neutoniano. Es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Tenemos como resultado un fluido que no tiene un valor de viscosidad definido y constante. Como ejemplos del mismo podemos decir que entra en la clasificación lo que viene siendo la maicena, la gelatina, la pasta de dientes que nosotros utilizamos a diario y la cera que pues se utiliza normalmente para el cabello, entre otros más. Cabe destacar que en este tipo de fluidos no neutonianos tienen una extensa clasificación del mismo, pero solo considero importantes unas tres que voy a mencionar. Serían fluidos no neutonianos independientes del tiempo, fluidos no neutonianos dependientes del tiempo y los fluidos viscoelásticos. Como sexto y casi último subtema tenemos lo que es flujo laminar y turbulento. El flujo laminar o corriente laminar como se le logra denominar es el movimiento de un fluido cuando este es ordenado, estratificado o como muchos mencionan, suave. En el flujo laminar el fluido se mueve en láminas paralelas sin mezclarse con otras partículas y sigue una trayectoria suave llamada línea de corriente. Cabe destacar que esto es importante al momento de transportar un flujo. En el flujo turbulento podemos decir que es aquel movimiento movimiento de un fluido que se da en forma caótica en las partículas que se mueven desordenadamente, es decir, como había mencionado anteriormente, en desorden. También se le pueden denominar como corriente turbulenta. Cabe destacar que es un punto muy importante en este aspecto. Las trayectorias de esta misma que viene siendo las partículas se encuentran formadas por pequeños remolinos periódicos, como por ejemplo el agua en un canal de gran pendiente. Cabe destacar que el flujo turbulento ocurre cuando las velocidades del mismo son generalmente muy altas o en fluidos en los que las fuerzas viscosas son muy pequeñas generalmente. La turbulencia puede originarse por la presencia de paredes en contacto con el fluido o por la existencia de capas que se mueven a diferentes velocidades. Cabe destacar que también puede desarrollarse un flujo turbulento ya bien sea en un conducto liso o también en un conducto grueso. Bueno, ahora continuando con lo que es el ejercicio que les había comentado anteriormente en la diapositiva, tenemos uno aquí como ejemplo principal y nos dice encontrar la viscosidad absoluta de una mezcla de gases. Mediante análisis del laboratorio que se sabe que la composición es, nos da las condiciones de la mezcla. En este caso es de 1 atmósfera y está a 150 centígrados. Tenemos una tablita registrada aquí. Bueno, yo más que nada lo simplifique o lo modifique así para que ustedes me entiendan mejor y me acompañen a resolver este ejercicio. Tenemos principalmente lo que es el componente que es el nitrógeno, oxígeno y cobalto. Después nos sigue el porcentaje de la masa. Cabe destacar que para tener el porcentaje de la masa nosotros tenemos que tener en cuenta para sacar lo que es masa gramos, que en este caso es el porcentaje de masa es 30 de nitrógeno y nosotros necesitamos saber la masa en gramos. Lo que se tiene que hacer aquí es dividirlo entre 100, nos dará .30 y luego multiplicarlo por 100 porque es el porcentaje, aquí viene siendo el 100%, para que nos pueda dar exactamente lo que es el masa en gramos. Después nos dice el número de moles. El número de moles para conseguirlo así tenemos que hacer una regla de tres, en este caso yo lo puse debajo de la tablita para que ustedes entiendan mejor. En este caso 30 gramos que es el nitrógeno, sabemos que un mol es 28 gramos. Este 28 gramos es el peso molecular del componente a utilizar, por eso no se vayan a espantar o digan de donde se vayan a espantar este número, es el peso molecular del componente. De ahí se hace la operación y nos da como resultado 1.07 moles, número de moles y aquí lo tengo registrado en la tablita como lo logran apreciar. Después otro apartado que dice porcentaje mol. Para tener el porcentaje mol nosotros tenemos que tener en cuenta que en donde pusimos los números de moles tenemos que sumarlos todos y nos dará un número determinado que en este caso es 3.47. Ese numerito lo vamos a restar. Para sacar el porcentaje mol nosotros tenemos que tener en cuenta que una vez registrado nuestro número de moles, en este caso agarraré el nitrógeno que es 1.07. Obteniendo eso lo dividimos entre la sumatoria del mismo que es 3.47 y nos dará como resultado 0.30. Así es como se saca porcentaje mol y así es sucesivamente con los otros dos componentes que tengo en la tabla registrada. Del lado derecho después de la tableta que tengo aquí registrada tenemos la fórmula de lo que llevaremos a cabo ahorita a continuación. Es el peso molecular de la mezcla entre la viscosidad de la mezcla es igual a Y1 P1 entre M1 más Y2 Pm2 entre M2 más Y3 Pm3 y entre M3. Cabe destacar que Y significa la fracción mol de gas que es lo que acabamos de destacar anteriormente y la M mezcla es la viscosidad de los gases a utilizar. A continuación veremos que sustituyendo los valores tenemos 0.30 por 0.28 entre 0.023. Cabe destacar que el 0.30 es el porcentaje mol que nosotros tenemos registrado en la tablita de los componentes que estamos utilizando. El 28 es el peso molecular como había mencionado anteriormente del nitrógeno y entre la viscosidad del mismo que es 0.023. Nos dará como resultado 365.2173. Para sacar la viscosidad de los gases que estamos utilizando cabe destacar que en el apéndice que les dejaré a lo último de la diapositiva podemos nosotros encontrar la viscosidad en este caso un nitrógeno. En la tablita especifica 0.30. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la atmósfera que estamos utilizando es de 1 y la temperatura es de 150 grados. Entonces tenemos que nosotros guiarnos en el 150 centígrados que viene siendo alrededor de 300 grados F. pero nos dan dos temperaturas el sentido y el pánico y nosotros nos interesa el grado de centígrados. Entonces en este caso nos interesa saber la viscosidad del nitrógeno. En este caso la viscosidad que estamos utilizando es de los gases. Entonces en el apéndice les dejaré donde podemos encontrar esto. Nos marca un numerito en la XY y nosotros tenemos que registrarlo en la tablita que también en el apéndice se los dejaré. Después de eso localizando los X y Y nosotros trazaremos una línea del lado de la temperatura que es de 150 grados. Nos dará como resultado 0.023 que es la viscosidad del gas y así lo hacemos con los otros dos componentes que tenemos o que vayamos a utilizar. Una vez obtenido la viscosidad de los gases que estamos utilizando nosotros sustituyendo en la fórmula tenemos como resultado 365.023. Ese resultado lo pondremos aparte para que luego hagamos una operación más y tengamos lo que queremos encontrar. Así sucesivamente con los otros dos que es el oxígeno y el cobalto lo mismito y en el oxígeno tenemos 0.17 por 32 entre la viscosidad del mismo que es 0.026. Nos da como resultado 209.2307 al igual que el otro componente. Una vez teniendo el cifrado o los números que les dije que pusieran aparte esos tres numeritos se van a sumar y tenemos como resultado 1195.5393. Ese resultado acaba de destacar que lo van a encerrar porque es un punto clave para encontrar el resultado que nosotros queremos. Entonces sustituyendo la viscosidad de la mezcla es igual a 28.12. Este número lo saqué del porcentaje mol por el peso molecular de los tres componentes que estamos utilizando. Se suman. Se suman. Después de eso los tres se suman y nos tenemos como resultado 28.12. Entre lo que les acabo de decir que encerraran en un círculo o cuadrado lo que vayan hecho ustedes. 1195.53 nos dará como resultado 0.023. Este es el producto final. Viene siendo la viscosidad absoluta de las mezclas que estamos utilizando que son de los gases. Reciprofil. El estado de la noche. Perdo ya le llené. Les detalles de las mezclas aún.